La unidad y fraternidad que se vive en torno a la organización antorcha campesina es resultado del trabajo constante, el cual se ha visto reflejado en los colonos de Buenos Aires, así lo comentó Triana Ríos, activista responsable de este sector. Cabe señalar que el movimiento antorchista ha sido la organización que ha trabajado desde siempre a favor de sus agremiados en dicho sector, siendo siempre un respaldo importante, orientando y apoyando en el duro proceso de regularización que se tiene desde hace varios años. Dijo que en lo que se refiere al proceso de regularización, se tiene postergado debido a la poca actividad gubernamental que existe, como consecuencia de la crisis sanitaria. Sin embargo, la promotora del estado continúa con sus diligencias sobre el caso y solo es cuestión de tiempo para que esto se define a favor de antorcha. Es de destacar que a pesar que otros grupos ubicados en la colonia han sufrido intentos de desalojo, el grupo de antorcha se mantiene intacto y sin ningún problema, afirmó la dirigente. Por último, agradeció el respaldo de los habitantes de la colonia Buenos Aires, quienes han sido testigos del apoyo y del trabajo que la organización realiza. Con información de Rigoberto González, el Mañana Multimedios.